El cuidado de las abejas debería ser un tema prioritario. Lo tomamos como un indicador de lo que es la solubilidad del ambiente y del sistema. Y en este contexto, el CENASA ha llevado adelante algunas acciones en particular, sobre todo cuando tiene que actuar frente a las acciones a tomar sobre algunas plagas, puntualmente con lo que pasa con langostas y tucuras, que desgraciadamente se ha ido extendiendo a lo largo de nuestro país. Y el hecho de adoptar una medida de control de la tucura no debería implicar que esto se perjudique a las abejas o a los apiarios que están dentro de las zonas en donde posiblemente se lleven a cabo acciones de control. Desde el 2017 hemos articulado acciones entre la Dirección de Tecnología y la Información, la DTI, del Programa de Tucuras y Langostas y el Programa Nacional de Sanidad Apícola para preservar la salud y el bienestar de las abejas toda vez que sea necesario hacer un control de la plaga. Y para ello desarrollamos un sistema de aviso preventivo para los apicultores toda vez que el CENASA interviene coordinando las acciones de control.